Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán No son tiempos de hablar de candidaturas Sino de trabajar unidos para sacar adelante a Michoacán Declaró el presidente de Coparmex en el estado, Adrián Huerta Falta mucho tiempo Ahorita estamos trabajando día y noche por abrir microempresas Acabamos de conseguir que el INADEM capacite otros 7 mil jóvenes Para que nos presenten proyectos Y no solo a Coparmex, hablo por los demás amigos De las demás cámaras están también abiertos a recibir proyectos del tipo que sea Para ayudar a los jóvenes a que abran sus pequeñas microempresas a los recién egresados Dijo que en su momento deberá hablarse de perfiles de personas que amen a Michoacán Y quieran cambiar la historia del estado Queremos un Michoacán con una nueva historia Y entonces creo que tiene que ser un proceso muy maduro Creo que va a haber las condiciones Para que encontremos perfiles que amen al estado Y que trabajen sin ningún interés personal Por, como digo yo, repartir la riqueza de Michoacán entre todos Y no solo entre unos cuantos Señaló que él en lo personal no está pensando en elecciones Y que empresarios y gobernantes deben apoyar más al estado Mira, les agradezco muchísimo Les agradezco muchísimo Yo nunca he sido funcionario público Si me han hecho favor de invitarme en varias ocasiones Lo agradezco, nosotros somos una familia Y vamos a seguir trabajando desde nuestra trinchera Y a sumar y a coadyuvar ahorita con las autoridades Entonces restablecer el tejido social El presidente de Coparmex Acompañó a la primera estudiante de Tepalcatepec Que llegó becada a Morelia Con apoyo de universidades privadas Para familiares de ex autodefensas Para Guasar TV, Sandra Saenz